Por la segunda jornada de la Eri Divisie de Países Bajos, el emen de Miguel Araujo, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez empató a uno como local frente al RKC Wallwick. Sánchez nuevamente fue convocado al banco de suplentes, pero nuevamente no ingresó en todo el partido, mientras que Pacheco también inició como suplente, pero ingresó a los 76 minutos cumpliendo una decente actuación, ya que al menos estuvo más participativo en el ataque de su equipo, asociándose con sus compañeros, habilitándolos mucho mejor que en el debut de la semana pasada. Mientras que Miguel Araujo fue titular, votó el encuentro cumpliendo otra decente actuación, despejando el peligro de su área, cortando los ataques rivales, friccionando como le conocemos, ganando en la mayoría de duelos individuales. Lastimosamente, cuando ya lo ganaban con el tanto de Lucas Bernatú, en una corrida de Florian Josefson, le puso un buen pase a las espaldas del defensa peruano a Julián Lobete para igualar las acciones a los 90 minutos de juego. Con este resultado en extremis, el equipo neerlandés es uno de los que no ganó en la Eredivisie y lo tratará de hacer cuando reciban a Lutrecht el 20 de agosto. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Quique Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, Cristian Ugarte, Javier Sánchez Corro, y un saludo especial a nuestros miembros máster Sebastián Simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal Asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.